Cuando yo llego de blanco a la casa tuya, que es mi casa, mi mamá abre la puerta y me dice, igualita que tu papá. Mi papá no me trató como niña. Mi papá sí era su niña intocable, pero mi papá me trató más como... Me decía, qué lástima que no eres hombre. Porque si hubiera sido hombre contigo, ¿quién sabe qué no hubiera hecho? Y mi mamá empieza con la idea de que hay que hacernos estudios porque a lo mejor tú le das lo que es la diabetes. Y yo, no. Entonces dije, no puede ser. O sea, ¿qué me está pasando? Y me empezaron a decir que estaba enferma de un riñón. Y dije, ¿cómo? Me dice mi amiga, yo tengo un babalau. Y me ha sacado de varias cosas. Si quieres te lo presento. Yo sé que lo que tú tienes te lo puede curar. Y dije, no hay que estar loca. Ya, total, ¿qué? Teníamos el problema. Le digo, es que yo me quiero curar de mi enfermedad. Pero no podemos tener un terreno porque la familia, esto, lo otro, no quiere. Hay muchos problemas. No hay comprador. X, X, X. Yo terminé, salí y yo decía, bueno, ya creo que me van a curar el riñón. No. Y me decían, no, mija, lo tuyo ya está. ¿Cómo? Si yo no vi que me tocaran o qué. No. Al momento que tú te haces tu santo, te quita toda esa enfermedad. Y dije, pero yo este año lo veo muy sangriento. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Mich TV. El día de hoy tenemos una plática muy fascinante. Tenemos una invitadaza de lujo. Yo la quiero mucho. Es una mujer que me ha enseñado mucho de su cultura. Una mujer que me ha enseñado mucho de su religión, aunque yo tengo la mía. Pero bueno, a esta vida hay que sumar. Y en verdad es una mujer que sobre todo me ha conquistado su corazón porque platico tan a gusto con ella. Y es una de las consentidas en redes sociales. Está muy fuerte. Y sigue también teniendo mucha presencia en los medios convencionales como televisión. Y quiero que presentemos hoy por hoy a nuestra querida Carlita La Santera. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Gracias por invitarme por segunda vez. La segunda temporada, segunda vez. Exactamente. La primera la tuvimos por Zoom porque era en vivo para el Michismecito. Que había mucha trifulca en ese momento. ¿Te acuerdas, amiga? Mira, que si lo de Panini, que ese chisme no like, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y fue cuando hablamos, ¿te acuerdas que también de el periodista? Ajá, de mis compañeros. Ajá. Ajá. No, y aparte de otro que también tuvo problemas con Vero Castro, este Jorjito Rubalcaba. Jorjito no, Jorjito Carbajal. Ay, sí, cierto. Pues mi hermana también somos de Rubalcaba, las dos. Pues mira, primero que nada, salud, Carlita. Ay, muchas gracias. Bienvenida aquí a tu casa. Estás con mezcalito. Estoy con vinito rosado. Salud. Salud. Y... Siéntate en tu casa, por favor. Y hay mucho que platicar. ¿Cómo estás primero que nada? ¿Qué andas haciendo ahorita? ¿Dónde andas? Andamos aquí a la Ciudad de México porque vine a pasar las fiestas navideñas, después me quedé un ratito y haciendo unos proyectos aquí, me voy a Monterrey un rato y regreso a empezar los nuevos proyectos aquí a la Ciudad de México. ¿Cómo te han tratado en Monterrey? ¿Qué dice la gente regia? Pues mira, yo no me quejo, siempre lo dije que era un rancho, no, 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 un grande, porque es un rancho grande, pero soy una mujer súper feliz. Porque encontré a mi esposo. Tengo una hija, este, que esa no fue de allá, no, no fue. ¿Dónde la encargaron a ella? Bueno, allá la encargamos, pero esa se registró aquí en la Ciudad de México. Ándale. Y tengo muy grandes amigos, aquí en México igual, pero allá me hice de nuevas amistades, en nuevos proyectos, nuevas cosas que no conocía yo, que como en todo lugar, cuando llegas nuevo, empiezas a conocer. No, es, es magnífico. Nada. Ay, Carlita, pues es que tú te vas a caer con todo el mundo, la verdad es que mucha gente te quiere, y algo que yo siempre te he felicitado es que tú hablas de tu religión de una manera abierta, sin que te dé pena, porque a mí me da mucha tristeza que la gente no pueda hablar de sus gustos, de sus preferencias, de su religión, de su cultura tan abiertamente por miedo a ser criticados. Porque vivimos en un país en el que el catolicismo prevalece, pero oye, hay testigos de Jehová, hay santeros, hay gente que también es de la religión, este, a ver, dígame más religiones, bueno, el cristianismo, los budistas, o sea, realmente a mí me gusta que se rompan esos mitos, porque la gente ve al santero como, ay, el santero, cuidado, aguas, no te voy a echar algo. Cuando no es así, que yo gracias a ti he entendido que es una religión más, que es una religión en donde tienen, este, sus creencias, donde tienen, obviamente, sus cosas, y lo ha sabido. Pero me llama la atención que hay mucha gente que lo sigue negando, o sea, y sobre todo gente en medio artístico que lo niegan, que no quieren que nos demos cuenta que son de la santería, no sé por qué. No, pero para empezar, te voy a decir algo, como que tenemos que tener un poquito, quitarnos esa etiqueta que somos malos, o que no podemos tener una amistad con cualquier otra persona. Totalmente. O sea, eso, no. Yo no, yo no solamente, todos los que están al lado mío son santeros, porque todo el mundo cree que todo el que está al lado mío es santero, no. Yo también tengo amistades que son cristianos, tengo amistades que son budistas, que yo respeto a lo mismo que ellos, que claro, ya cuando estás con ellos en el relajo, pues te echas unos drinks, fumas, este, cantas, eres un ser humano como cualquier otro. Claro. Y la verdad es que es lo que me ha gustado mucho de ti, que has roto con esos, este, paradigmas. A ver, Carlita, platícame, por favor, yo quiero conocer un poco más de tu vida, yo sé que has dado varias entrevistas, pero yo no he escuchado de tu ronco pecho aquí en vivo en el Michi TV, este, tu origen. ¿Eres de la Ciudad de México? Sí. A ver, platícame. Yo nací aquí en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadeo. Ah, besos a la delegación Gustavo Amadeo. Soy totalmente aquí. ¿En qué colonia naciste? Yo nací en un hospital que es, se llama 3 de octubre o 1 de octubre, no recuerdo, creo que sí, algo así, este, mi mamá trabajaba para el gobierno y ese hospital es del Issste. Ok. Y crecí los primeros cuatro años en una colonia que se llama Progreso Nacional. Ok. ¿De aquí a cuánto, por ejemplo, está más o menos? Como a 25 minutos. Ah, ok. Haz de cuenta que es como que las orillas, lo que ya va siendo zona metropolitana, que va pegándose a zona metropolitana que ya es Estado de México, yo vivo a límites, digamos, bueno, crecí a límites. Ok. ¿Y cómo era la situación en tu casa económica? Bueno, la situación nunca fue mala, nunca fue mala, porque cuando mi papá y mi mamá deciden salirse de la casa de mi abuelito, que vivíamos en la Progreso Nacional, nos cambiamos al Estado de México, y mi papá empieza a crecer de una manera fuerte, tanto económica como en trabajo, porque a mi papá siempre le gustó la política. Entonces, a mi papá, en el municipio de Tlanepantla, le empiezan a, por eso nos cambiamos, le empiezan a dar trabajo, y empiezan a dar, y a dar, 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 después de síndico lo pasaron a ser como regidor, y después de tiempo, estoy hablando de hace cuarenta años, treinta y tantos años, lo brincan a que sea presidente municipal con el PRI. Termina, y en lugar de irse, empieza a hacerse, a meterse, a hacer diputado, a hacer eso. Ah, le entró de lleno a la, a la, a la política. Oye, ¿y tu mamá y tu papá, este, siguen juntos? No, mi papá ya tiene, va para doce años que falleció. Doce años, ¿de qué falleció, Carlita? Mi papá, eh, murió de diabetes. Ah, ok. Esa enfermedad lo acabó totalmente. Él era el hombre, me daba risa porque siempre me decía que él era de acero, que nada podía, eh, contra de él. Y muy curioso, porque te voy a decir algo, después de muerto, supe que mi papá estuvo en la religión. Ah, o sea. Yo no sabía. Tú no sabías, ¿cómo te enteraste? Porque un tío nos dijo que qué hacía con, con unas ollitas que tenía en la casa, que qué hacía. Y yo, así, ¿cómo que qué hacías? Cuando lo voy viendo le digo, esto es de santería, porque yo ya estaba en la santería. Ah. Y me dijo, pues hija, por eso te estoy preguntando qué hago yo con esto. Y pues, ¿qué fue? ¿Y tu mamá sabía esto? Sí, sí, fíjate que, perdón, fíjate que, muy, muy curioso, cuando yo llego, ya nos adelantamos mucho, lo que me estás preguntando, después te voy a platicar rápido. Cuando yo llego de blanco a la casa tuya, que es mi casa, mi mamá abre la puerta y me dice, igualita que tu papá. Pero me dijo con otras palabras, ¿no? Y yo, sí, ¿cómo? Entonces, en la media vuelta yo, yo quería que me abrazara, que me dijera, ay, hija, qué bueno que fuiste a hacerte esto. Y le digo, a ver, a ver, a ver, espérame, como, sí, estás igualita, tu papá también, ya, ya, cállate, no me digas nada. Pero ya no me platicó. Y tú no le preguntaste, ¿eh? Sí, pero mi mamá es una persona que si te le preguntas, le dices, oye, ¿por qué? Te dice ya, no es no. Ok. Entonces, oye, no quiero hablar del tema. Mamá, no quiero hablar del tema. Y se quedó así, hasta hace unos años atrás, platicando como que le dio ganas, y empezó a platicarme. ¿Y qué te platico si se puede saber? Pues que mi papá primero llegó con unos animalitos, después, este, llegó y le dijo que alguien lo iba a ayudar, este, para crecer, pero que le pedía mucho dinero. Mis papás tenían un negocio, tenían una ferretería. Y entonces, mi mamá dice que, le dijo, ay, no, 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 no te metas en eso, déjalo así, pídele a Dios, bueno. Cuando al mes empieza a hacer corte mi mamá de todo lo que había vendido, pues ve que se le pierde la misma cantidad que mi papá había pedido, que era bastante en ese tiempo. No manches. Entonces, mi mamá discutió con mi papá, y mi papá le dijo, no voy a volver. Y me acuerdo que esa vez mi papá se fue de la casa más de un año. No manches. Oye, bueno, vamos a regresar un poquito. Entonces, naciste, creciste ahí, todo, ¿cómo fue tu niñez? ¿Te gustó tu niñez? Ay, sí. ¿Sí? Sí, yo siempre, yo, yo sí fui niña de salir a la calle a jugar. ¿Con hermanos o tienes hermanos o sí? Sí, pero mi, mi, bueno, tengo uno más chico. Ajá. Y tengo uno más grande, así que, pues no, no, o sea, sí, pero con ninguno jugaba, porque a lo mejor yo quería jugar y el mayor ya andaba en el cine con la novia, no sé, y el otro pues tan, un bebé, o sea, nada que ver, había mucha diferencia. Entre el más chico y yo nos llevamos 17 años. Ah, no, sí, un buen. Y entre el mayor y yo nos llevamos 11. Ay, pues tus papás se echaban brinco bien secada de vez en cuando, cada año bisiesto, ¿o qué? No, el más chiquito es otro matrimonio. Ah, ok, yo dije, ay, no, pues cómo. No, el más chiquito es otro matrimonio, pero igual, o sea, no. Y bueno, al momento que vas creciendo, este, ¿estudiaste secundaria, prepa, hasta dónde llegaste? Sí, estudié en un colegio militar, que se llama Moderno Larit, hay uno aquí en Revolución y otro en Arboledas, que es donde yo crecí. Después me hice tres prepas. Ay, qué bárbara, amiga, qué culta, qué bárbara. Ah, porque en una me corrieron, en la otra, este, no, es que era tremenda yo. Porque de esas que eras tremenda, o sea, ¿qué hacías? Pues, no era, nunca falté el respeto a los maestros, nunca, 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 pero, por ejemplo, que llevaba cohetes, que era llevar bombas de humo, y todo ese tipo de cosas, a mí me encanta. Entonces, yo siempre he sido muy burlona, muy, entonces, hacía bromas pesadas a mis compañeros, y pues, por lo mismo, para afuera. O sea, aquí no, aquí se respeta, yo sí, sí, sí. Oye, Carla, y bueno, después de la prepa, ¿estudias alguna carrera? Sí, soy abogada. Ay, cuídate, ¿conociste a Juan Collado o no conociste a Juan Collado? No, no, abogada, ¿qué te dio por irte a la abogacía? Por mi papá. Ah, o sea, tú, para ti, por lo que puedo denotar, es que tu papá fue una figura muy importante para ti. Totalmente, pero, notando por la religión, yo ni sabía de la religión, ahí sí no, pero yo decía, algún día voy a ser como mi papá, y algún día yo voy a ser como mi papá, siendo que soy mujer, era para que yo dijera, no, a mí me tienen que dar todo, a mí me tienen que, pues, chiquear, hacer, no, nada, nada. Mi papá no me trató como niña, mi papá sí era su niña intocable, pero mi papá me trató más como, me decía, qué lástima que no eres hombre, porque si hubiera sido hombre, contigo quién sabe que no hubiera hecho, y que, así. Así. O sea, mi papá sí me trataba como niña, pero a la vez no. ¿Y con tu mamá había, estaba más fea la relación? No, fea, con mi mamá siempre fue el que, porque él le hacía mucho caso a mi papá y no a ella. Ok. Y el por qué, yo a mi mamá la adoro, la amo, la amo con toda el alma, pero siempre fue así como que yo, mi papá me hizo que no dependiera de los dos. Ok. Entonces, sí dependo a veces de mi mamá, de, oye, me ayudas a cuidar a mis hijos, ya como grande, ¿no? Pero siempre fue que mi papá me dijo, ¿quieres algo? Ráscale y búscale. Órale. Entonces, sí. Pero lo agradeces, porque es que la verdad, se agradece cuando no nos hacen entumidos, porque en verdad hay mucha gente que se le cierra el mundo, Carlita, no pueden hacer nada. No, yo, yo se lo agradezco a los dos. Qué bueno. Totalmente, que yo le he hecho de todo, desde vendedora de zapatos, este, RP de un antro, o sea, todo le he hecho, todo le he hecho con tal de sacar adelante a mi familia. Claro. No, en el hecho primero era yo, porque también fui mamá muy joven, entonces tenía que sacar adelante a una criatura, entonces, pues, vamos, 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 y mira. Oye, pero el papá de tu criatura no te respondió. No. Nunca. No. ¿Cuántos años te embarazaste tu primer hijo? Casi iba, tenía 15. Ay, Carla, bien chavita. Sí. ¿Y cómo fue eso? O sea, sí me imagino cómo te embarazaste, pero, o sea, ¿dónde lo conociste? Su mamá era muy amiga de mi mamá. ¿Y ahorita ya se andó a odiar, me supongo? No se odian desde entonces. Ah, pues sí, claro. ¿Y luego? Eran hasta de irse a tomar una copa, o sea, eran amigas realmente. ¿Y te lo presentaron? Un día lo conocí porque a tres casas de mi casa vivía una prima de él. Entonces, su mamá pasaba y saludaba a mi mamá. Y obviamente, pues, hola, te digo que eran amigas. Y un día pasa él y al pasar, yo dije, ay, qué guapo. Y yo fui la que le dije, ¿tú eres hijo de fulano de tal? Sí. Y empezó. Y la verdad, sí, es un hombre, pues, no es feo, pero que él es más alto que yo. Si yo soy alta, él es súper alto. Ah, y bueno, al momento que le dices que estás embarazada, ¿qué o cómo reacciona? ¿No estaban casados, supongo? No, no, no. Tenía 18 años él. No, me ven chavitos. Y tú te chustaste sola ahí. Sí. Y tu mamá, seguramente la mamá le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Pues que va a cumplir o va a cumplir o qué. Como que se fracturó mucho porque mis papás en ese tiempo eran de, hasta es responsable fulano de tal. Y la mamá cubría al hijo, no, ¿cómo? O sea, casi, casi, ay, no, mi hijo no hizo nada. Y entonces, hasta que nació la criatura es así. ¿Cómo se llama tu primer hijo? Triana. Ah, es niña. Es niña. Triana. Triana. Ok, lo tuviste a los 15 y luego te volviste a embarazar, ¿a qué edad? 25. 25. ¿Y él qué onda con ese histórico? El segundo, que tengo dos hijos con la segunda persona, estaba todo muy bien, pero la diferencia es que ya entramos con religión. Ok. Yo todavía no era santera, era católica en ese momento, y él es judío. Ay, bueno, qué choque de culturas, ¿no? Totalmente. Sí, 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 era muy ortodoxo él. Sí, no, fíjate que no, pero sí los viernes era el, como el salivato, como algo que hacían ellos de, no tocaban el fuego después de las seis, no esto, no el otro, o sea, eran muy, muy dados a que, de viernes para sábado, todo, no, así como que todo tranquilo. Nada, nada. Nada, no había luz, no había nada. ¿Y a ti no te, no te acababa tu fuego? ¿Tampoco? No, nada, 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 o sea, nada, 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 hasta las seis de la tarde del otro día. ¿Y te hizo un tos chamacos? Dos. ¿Y cuánto tiempo duraste con él? Casi cuatro años. Ándale, carita. Y bueno, ¿y cuándo llegas a la religión? ¿Cómo es que ya te adentras al mundo de la santería? Mira, fallece mi papá y mi mamá empieza con la idea de que hay que hacer los estudios porque a lo mejor tú le das lo que es la diabetes. Y yo, no, sí, porque, o sea, mi mamá, teniendo dos hijos, a los dos de mi papá, a la que le decía, vas a heredarlo, era a mí. Y yo, ay, no, estás loca. Y me fui a hacer un estudio. Porque aparte me empezó a doler la parte de la cintura baja. Y mi orina era por goteo. Yo decía, esto es la diabetes, esto es, o sea, te empiezas a meter. Claro, claro, claro. Porque se supone que tienes problemas de orina cuando tienes la diabetes. Entonces dije, no puede ser. O sea, ¿qué me está pasando? Y me empezaron a decir que estaba enferma de un riñón. Y dije, ¿cómo? Sí, usted tiene que hacerse otros estudios. Y empecé en un tratamiento como de medio año. Al grado de que me iban a decir, iba a empezar, me iban a inyectar cosas fuertes. Porque los dolores me tiraban. Me tiraban totalmente. Era el que yo prefería mejor vivir en la taza de baño que pararme de ahí. O sea, aparte deja la infección. No era muy fuerte. Hasta que un día una doctora me dijo, si estás enfermada de los riñones, pero te voy a decir qué es lo que tú tienes. Sí. Tú tienes insuficiencia renal. Y yo dije, ¿qué es eso? Me empezó a decir, vas a empezarte a hinchar. Vas a empezar a retener bastante líquido. Vas a empezar a que se te hinchan los pies. Este, vas a hacer, o sea, un globo. Si no te empiezas a tratar y buscas la manera de que ese riñón o actúe rápido, o porque era un riñón perezoso. Tardaba su fusión, en cambio el otro sí. La diferencia que era que cuando te da insuficiencia renal, hay un riñón que al que le llega la enfermedad, es el que debe de empezar a drenar para el otro. Y entonces, no drenaba igual. Entonces al otro lo estabas afectando. Claro. Entonces, si me quitaban este, este quedaba a expensas de que pusieran el otro y que el otro fuera compatible con este. Y entonces, o decían, o le quitamos este y ponemos otro porque si está muy dañado, y este, pues más adelante, y hacemos con medicamento que fluya. Entonces, todo estaba en una incertidumbre total. Yo me quedo en lista de espera para que me dieran el trasplante del riñón. Y pasa el tiempo. Pasó más de siete meses. Y me dicen, sí, sí puede haber, pero esto es la número, actualmente ahorita esto es la número 116. Ah, fuck. Y le dije a mi mamá, ¿y si lo compramos por fuera? Y entonces el mismo médico me mandó a otro lugar donde hacían eso clandestinamente. ¡Órale! Y entonces... Y me dijeron, sí, te va a costar un millón trescientos mil pesos y con todo y el... O sea, el... La operación, todo. La hospitalización. ¿Y luego, Carlita? Pero tenían que encontrar a la persona que fuera compatible. Porque no nada más era, ay, sí, ya, ya voy, y agarro fuera, ¿no? Y lo meto. Un proceso complicado, me supongo. Claro. Y de mucha desesperación. Claro. Entonces, mi mamá... Te digo que para ese tiempo mi papá ya había fallecido. Y mi papá era la solvencia económica en la casa. Y muere mi papá intestado. Entonces, como yo ya tenía otro hermano, otro hermano que pedía también cosas, pues nunca se ponían de acuerdo. ¡Ay! Nunca. Y yo estaba, pónganse de acuerdo, por Dios, porque está mi vida de por medio. Claro. ¿No? Pasa y una amiga que tengo años de conocerla. Me hace... Me dice mi amiga, yo tengo un babalau y me ha sacado de varias cosas. Si quieres te lo presento. Yo sé que lo que tú tienes te lo puede curar. Y dije, ay, estás loca. No creo. Yo no creía en esto. ¿Y luego? Y me lleva. Y al llevarme, me empiezan a hacer... Me... Me consultan. Y como cualquier persona estaba de frente y yo... Y él me dijo, tú no crees en mí. Pero la verdad no. No. Porque para mí a veces es tu charla también. O quieren jugar con las personas o les quieren sacar el dinero. Fíjate lo que te estoy diciendo yo. Pues te voy a demostrar que no. ¿Quién me empieza a decir? Tú estás enferma de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, Y tienes esto, de esto, de esto. Y tienes hijos y son tres. Y yo... Sí. Entonces el babalau te dijo todo, que tenías tres hijos, todo. Sí. Sí, a lo mejor yo podía decirte, se lo dijo mi amiga, pero no, le habló, le dijo, oiga, ¿nos puedes recibirte, una amiga? Sí. Y entonces fue como me dio. Pero lo más impresionante fue cuando me dijo, tú eras la luz de tu papá y tu papá falleció y no te despediste de él. Ahí fue cuando dije, nadie sabía eso, ni mi amiga. Madre santa, y luego. Entonces dije, no puede ser. Ya, total, que teníamos el problema, le digo, es que yo me quiero curar de mi enfermedad, pero no podemos tener un terreno porque la familia, esto, lo otro, no quiere, hay muchos problemas, no hay comprador, XXX. Ah, está bien. Pregúntame, dice, ya sé que le voy a, ya sé con qué lo vas a resolver, con qué, le vas a dar un, un pollo, no, un gallo blanco al espíritu de tu papá. Le digo, ¿cómo le voy a dar un gallo a mi papá? Y me dice, no te preocupes, tú tráeme un gallo y yo te lo resuelvo. Ay, ¿cómo funciona? O sea, te estaba pidiendo que es un sacrificio, un intercambio. Sí, pero yo no sabía ni cómo era, ¿no? Ok. Bueno, ya termina, ya me voy a la casa y en el camino me dice mi amiga, ¿qué te pidió? Pues que un pollo, ¿cómo le voy a dar un pollo a mi papá? Pues que no está viendo que se murió. O sea, también yo, y me dice, no, amiga, se lo va a dar espiritualmente, aunque tú no lo creas, tu papá lo va a recibir. Y yo decía, ¿cómo? Ya, al otro día me habla mi amiga y me dice, no vas a hacer tus cosas. Le dije, no tengo dinero. Y si no tenía, no tengo dinero. Yo te invito, yo lo pago, yo pago el trabajo. Yo quiero que salgas adelante. Cuando puedas, me lo pagas tú. No, no, no. Sí. Y ahí nos tienes yendo al mercado de Sonora a comprar el pollo. Ya, nos tienes con nuestra cajita, entramos, ya el babalao hizo lo que hizo, si le dio un sacrificio a ese animalito y me dijo, ya, con eso vamos a empezar a que se te resuelvan las cosas. Pero que te interrumpa, hay un mito sobre ese tipo de sacrificios. Dicen que tú te tienes que tomar la sangre del animal, ¿es cierto? Nah. ¿No? Textual así, llegó el pollito, rezó no sé qué cosa en ese momento, que no me acuerdo, nada, nada, me pidió el nombre de mi papá, mata al pollito y el pollito va y tíralo a la basura. Ah, sí. Wow. Esto ni me embarró de sangre, nada. Nada como luego dice. Nada como dice, nada. Bueno, y luego después de ahí ¿qué pasó? Yo salgo y yo decía y luego me dijo él, ya con esto va a resolver. ¿Qué pasó? Ya salgo y ella me habla y me dice ¿cómo te fue? Porque mi amiga me dejó la puerta del edificio donde vivía. Y luego le digo pues ya mato el pollo y luego pues ya me voy. Bueno, con cuidado luego hablamos ¿sí? Y yo así. Ya sube el carro y antes de llegar a mi casa suena el teléfono y me dice nunca se me ha olvidado. La señora Carla Palacios y ella habla. Hablamos de la notaría fulano de tal soy el representante de la persona que le va a comprar el terreno y necesitamos que el día de mañana se presente a esta dirección. Dije ¿cómo? ¿no me está bromeando? ¿no? Yo lloré. Claro. Y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y dije no le quiero decir a mi mamá para que tampoco se crea algo que en la mejor forma broma. Claro, claro, sí. Y dije mañana me presento espero que sea real todo. El día siguiente me presenté. Ah, sí suene y aquí tiene su anticipo. Así. Y yo ¿y cuándo me lo pagan? En un mes. Gracias. Y ya llegó yo no sabía quedé en shock y dije ¿cómo? ¿en qué momento? ¿y luego Carlita? Llegó a mi casa y me metió en la habitación para eso mi mamá y yo vivíamos en el mismo edificio y yo vivía en el número uno y mi mamá en el número tres. Entonces dije ¿cómo le voy a subir a mi mamá? ¿qué le voy a decir? O sea ¿cómo? ¿que fui con un babalao? No, porque no me va a creer. Claro. Entonces ¿qué hago? Y en ese momento me habla el padrino que es el babalao y me dice oiga mija si se va a hacer sus cosas que le dije para su salud ya no las vamos a poder hacer aquí en México. ¿qué? Yo dije ¿qué? ¿cómo no? Y me dijo no ya me voy para Cuba tengo mucho trabajo ahorita pero ya si usted quiere me alcanza ya y yo no, 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 no no se vaya por Dios no, no me deje y me dijo no, no, no mi hijita yo ya me voy para allá allá vayas a hacer sus cosas entonces dije no me voy a Cuba en ese momento nos dieron trescientos cincuenta mil pesos wow y dije bueno doscientos mil ocupo yo y lo demás para mi mamá ¿y tu mamá qué te dijo? nada yo le entregué el dinero y mi mamá me dijo ay mi hija ya te dieron esto de anticipo ella no sabía no sabía ya 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 ok ella no sabía cuánto iba a recibir nada nada tú nada maliste lo que te quedó sí y me dijo con esto voy a pagar ya ahorita ese terreno el agua la luz sí 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 tú ve tú ve paga todo lo que tengas que pagar y te fuiste a Cuba y me para eso le dije a mi mamá que con mi amiga me iba a ir a Veracruz me dijo ¿para qué? no vamos en plan de trabajo bueno y dos días antes de irme me fui al Sonora a comprar toda la ropa blanca ya sé ahí al mercado pero no lo hice con el afán de hacerme santo me fui a comprar la ropa blanca porque él me dijo traigase ropa blanca entonces yo dije me voy a comprar la ropa blanca para andar en Cuba claro sí sí claro ajá pero no para en moda tú en moda ajá y ya dije ah bueno y yo llego compro mi boleto él se fue desde el día 8 de agosto y yo llego allá el 13 ¿y cómo fue la experiencia de estar allá? o sea él allá es ¿qué? él es babalau 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 ¿un babalau sería un qué? un sacerdote dentro de la religión un sacerdote ok y así como nos confiesan los sacerdotes así mira cuando yo lo conocí se puede decir que él era sacerdote normal como como en la iglesia católica después fue creciendo fuimos creciendo como que juntos y él él se va a ser ahora sacerdote pero el obispo de municipal o no sé ok 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 y va creciendo y ahora ya no es eso ya es un otro rango más grande que viene siendo pues del obispado igual pero ya un poquito más grande ¿no? ahorita está en un momento que él es digamos no obispos sino el cardenal el cardenal y bueno entonces tú vas a Cuba y cómo es que se te arregla la situación del riñón bueno pues ese día que yo llegué el día 13 me empiezan a iniciar dentro de la religión y yo dije bueno pues ya acabando esto yo ya me salgo y voy a divertirme a conocer Cuba ¿no? por eso hasta dije sí pues me llevo este dinerito y no ya no salí me dijo no usted se va a hacer santo si quiere recuperarse y yo lo que quería era ¿y a qué te refieres con hacerse santo? o sea la ceremonia más grande cuando a ti te dicen ¿has escuchado el nombre de Yemayá Changúga? Sí Ñurta los dice mucho bueno cuando te inicias te dicen ¿quién es tu ángel de la guarda? y a mí me tocó por buena o por mala suerte para muchos pero buena para mí me tocó el Eguá que es el primer santo en la religión sin él no se avanza sin él nadie crece sin él que viene siendo la católica el santo Nidatoche ajá ok entonces a mí me a mí me hacen ese santo allá en Cuba de hecho es uno de los más caros junto con otros tres, cuatro más pero el Eguá es uno de los más caros ¿y cómo es que te hacen santo? o sea te es una ceremonia de siete días ok ¿qué tienes que hacer? ¿tienes que leer algo? bailar no, no todo te lo hacen a tu cuerpo pero no no puedes decirlo mucho porque son secretos pero son siete días entre esos siete días te visten como un santo te presentan ante un tambor para que te permita ir a fiestas aparte de que te presentan ante un tambor te dicen una historia de tu vida que se llama Itá y te dicen ¿por qué veniste a esta vida? ¿qué es lo que quiere? que todos los santos van a hablar contigo y te van a decir ¿qué es lo que quieren de ti? ¿por qué estás aquí? y te previenen y te dicen tu vida súper fuerte wow súper fuerte ya a raíz de ahí ya se te curó tu parte del riñón yo terminé salí y yo decía bueno ya creo me van a curar el riñón no y me decían no mija lo tuyo ya está ¿cómo? si yo no vi que me tocaran o que no al momento que te traes tu santo te quita todas las enfermedades dije que raro o sea llego digo que soy abogada llego y la prueba más fuerte fue cuando fui a un juzgado había un juez había una juez que no me ni siquiera le caía nada bien ¿y luego? entonces yo llego de blanco y veo que está afuera y dije puta me va a odiar pero necesito meter este papel y esta tiene que firmar y le digo su secreta pues si ahorita le digo a la jueza bueno y nada está esperando a ver a qué hora qué hora qué hora se para las enseñas ¿sí? yo dije ¿qué? luego se vuelve a salir y me dice espérame tantito si vuelve a regresar y ajá sale y me dice que si no pasa por favor y yo dije ay tanto si nada más era una firmita claro que yo quería claro ay no cuando yo entro me dice ¿por qué nunca me dijo usted que estaba en la religión? y yo ¿por qué? dice yo llevo siete años y no he podido coronarme como usted por falta de tiempo no por dinero sino por esto 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 soy hija de changó y usted ¿quién es hija? le digo de legua y me dijo ay llavosita porque así nos dicen llavos llavosita es lo mejor que pudiste haber hecho oye ¿hay jerarquías dentro de los santos? o sea si el tuyo es más poderoso lo podríamos decir mira cuando tú te haces santo tienes que recibir santos deidades otras tantas y yo ya tengo un rango un poquito más arriba de que seas santera soy ahora pinaldera ay cañón ¿cuál es eso? que es la forma de recibir es igual como realizar otra vez el santo pero en tus cinco sentidos o sea viendo cómo se hacen bien todas las cosas como cuando entraste al santo entraste así ajá aquí ya lo veo ya todo y es una forma como de desapartarte del del padrino ¿no? entonces bueno pues yo me hago pinaldo y el pinaldo es la entrega del cuchillo para que uno como mujer ya pueda matar un animalito porque las mujeres no podemos hacerlo porque damos vida pero en sí el animalito es no es matar para para quitar tatilómalo es para trabajar para uno mismo no para las demás personas por eso existen los rangos aquí sí está muy marcado que el hombre tiene que sacrificar hacer todo ¿cuánto tiempo llevas ya tú en la religión? nueve años nueve años ahora yo cada vez escucho más de este tema cosa que no me asusta es un tema que a mí me gusta yo incluso viajé a Cuba un tiempo estuve en La Habana y me encantó la cultura cubana y respetando siempre ¿no? o sea me encanta pero a ver yo he sabido que muchos políticos empresarios artistas están metidos en este mundo de la santería pero lo ocultan o sea es como no, no, no me da pena y eso sí me llega como a a mí me gusta que cuando tú eres crece en algo lo digas o sea reconoce esa es tu cruz o sea dilo pero sí me da sí es he visto que a algunos les da como pena incluso es como no, no, no no y digo entonces no se molestará pues en este caso sus santos de que los estén negando o sea ¿por qué hay tanto de esto mi querida Carlita? bueno se ocultan por lo mismo que que están mal informadas la gente ¿no? de que ay no ay no sé nos vaya a pasar algo asocian la santería con satanismo pues sí muchos dicen que si es la santa muerte tampoco nosotros no no yo en lo personal la casa religiosa donde yo vengo no se mezcla ni la santa muerte ni satán ni nada nosotros nada más vamos enfocados a los sardos ok al también soy en algún momento fui palera porque todos tenemos que iniciar con la palería ¿cuál es la diferencia de palería? no hay mucha diferencia pero la diferencia es que la palería ocupa mucho las prendas lo que lo que dice el niño que te va a meter al caldero al caldero exacto eso ándale eso oye y ¿qué artistas según tú que conoces a muchas personas de esto? políticamente el presidente actual está dentro de la religión claro que sí qué fuerte me las dejaste ir así sin tanto mala nuestro solemne presidente o sea es la verdad o sea muchos dicen es cristiano yo te voy a decir algo yo tengo amigos cristianos tú eres cristiano cristiano católico sí pero hay existen los cristianos pentacostes y los cristianos testigos de Jehová sí hay varias hay raíces que son marios ¿no? bueno yo nunca he visto que ellos ellos sí están muy hallados y muy pegados a que no creen en ninguna imagen de yeso o imagen que represente algo bueno mucho menos van a creer en que te va a llegar el chamán y te va a limpiar lo que él siempre a cada lugar que va quiere que lo limpien que le hagan y todo entonces cuando él el presidente entra y eso no es la única vez que lo he hecho lo he hecho en muchas entrevistas cuando él entra la los primeros días que él recibe tiene un todo de gente alrededor de él que todos en las planadas lo empiezan a limpiar y lo mereaban y no sé qué y él se dejaba y se volteaba y otros y otros y otros y otros y otros y al fondo estaban dos salteros muy conocidos por sus gorritos todo que estaba su padrino y otra persona él muchos años quiso quiso estar en el poder ser presidente ajá sí y no podía y no podía y no podía gracias a mi religión es como él pudo claro pero también tuvo sus consecuencias se le ha dicho muchas veces que le puede pasar miles de cosas y cómo lo sé porque mi padrino que es el que yo te estoy platicando que le dio el pollito él estuvo en varias ceremonias que a López Obrador se le hicieron qué fuerte y el señor lo niega ¿no? no lo niega porque no se lo han preguntado pues que él dice que es muy guadalupano es mucho de imágenes yo también en la que tú quieras yo te meto a mi casa yo tengo imágenes de tengo un Cristo tengo a mi guadalupana o sea tengo todo porque yo crecí con ello oye y del mundo artístico por ejemplo una vez salió creo que fuiste tú en Chismeno Like que sacaron que Galilea fue era hijada de este señor Santero que falleció que tenía ¿cómo se llama ese señor? déjame acordarme que ahora su hijo está quedó su hijo quedó su hijo dentro de la religión déjame buscar ahorita yo te lo te lo platico que su hijo él era padrino en paz descanse de de las extensiones de Daniel Urquiza a ver te digo el nombre de ese señor mira ya está te dio ganas del mezcal hermana con esas pláticas tan fuertes no 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 ahorita yo ¿cómo se llama? aquí debe decir aquí está en Publimetro vamos a ver porque si fue muy sonado eso y que incluso salió una una foto de Galilea con él en el festejo del hijo de Galilea ¿no? y que dijo ella yo me la tomé como cualquier otra persona la foto pero ¿cómo te voy te vas a tomar una foto con quien sea en una fiesta privada de tu hijo? claro aquí está el Santero mira dice por acá visitar visitar la Galea África llamado Leonel Gámez Leonel Gámez era una eminencia muy grande aquí dentro de la Santería hace muchos años ok nada más por lo que se supó falleció en sus circunstancias no sé no sé cuáles sean pero él dejó un legado muy grande mi respeto es para él y para su hijo que también es Leonel Gámez que tiene un signo muy bello que se llama Turánico el hijo Daniel Urquiza se dijo mucho en su muerte que supuestamente había sido porque pues había momento de pagar no es lo que se dice no es cierto no es cierto no 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 mira él tenía un santo muy hermoso que se llamaba Batalá Daniel pero es el mismo santo que tiene el presidente fíjate lo que te estoy contando obviamente 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 es un es un santo que rige bastante en la cabeza y en el estómago que podía haber pasado que a lo mejor ellos están en Daniel los nervios aquello el otro le pasa y obviamente pues se fue Dios mío ¿quién más está en la santería que no le gustó pero nada que ver que te lo cobraron porque el santo se lo llevó y eso no claro que no porque se dijo mucho o sea fue una de las que como él se dedicaba que tenía esta fe en esta religión digo ignorancia yo creo que al final día ignorancia a la gente pero decían que porque ya le habían venido a cobrar factura que el santo Mauricio Islas también está dentro de la religión ok Mauricio Islas lo comparte y lo dice si tú le preguntas Mauricio Islas te lo dice hay en redes sociales un video donde Daniel está saludando a su padrino a un lado y le están diciendo cómo lo quiere cómo lo quiere que porque él le hizo él le guá y se hizo y fa que es el sacerdote él se hizo miran ese tipo de gente no entra por enfermedad es más bien como un cambio de vida cuando él entra había problema con la hija de el Puma ah claro con Génesis y qué pasó pues él al entrar en la religión se empieza a hacer el cambio de lo de Génesis a dar un giro o sea su santo lo ayudó claro que sí ok y él lo dice en el video soy hijo de El Eguá que es el mismo santo que yo tengo porque yo te le he preguntado a Galilea también de que oye si tú quieres enter ay ya ya eso ya es mucho show o sea como que como que sí no le gusta ella decirlo no no lo quiere decir pero en Acapulco tú vas y mucha gente de los de los lancheros te dicen que varias veces han metido a Galilea a dejar este fruta a uno de los que también es como que medio tapado es Yair también también Yair el de alucinado sí también Yair y eso tú lo sabes de buena fuente claro si no no lo estuviera diciendo claro o sea antes eran narcos corridos ¿no? ahora no son narcos corridos ahora son este corridos a los andos como corridos yoruba orale mucha gente está andada en esta en esta religión que André García también André García tiene años André García fíjate que ella en la última temporada que salió Enrica Famosa se fueron a un ¿cómo te voy a decir? como a un cañón en Chihuahua no sé dónde y estaban supuestamente bajando espíritus y que no sé qué y no sé cómo y se le mete uno a la pobre André claro si vi ese capítulo que se fueron a este Arizona no, no era así Arizona eran unos bien padres unas montañas como rojas que André se tuvo que ir en Colorado está Sodoma no en Sedona en Sedona este de que ella se tuvo que retirar de hecho ajá que porque se sentía mal y se sale y ahí qué pasó con ella cuando ella se sale pasan unos cinco o seis capítulos y la retoman otra vez y cuando van ella ya estaba en un zen en una paz espiritual sí 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 y todos ¿qué te pasó? ya todo tranquilo y entonces es cuando se le empieza a ver esta pulsera y si viste el reality esta niurka le preguntaba a sus muertos a sus santos y qué pasó y que no podía hacer nada y que no podía hacer nada y no podía pues no porque Andréa estaba ya con 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 otras personas de hecho a Andréa muchas veces le preguntaron por su por su hija y ella decía está con su madrina sí está con su madrina y su madrina es una morenita que sale cubana en todas las fotos de Andréa que vive en Miami que vive en Miami ay si es cierto bueno si es cierto tiene mucha como por eso porque lo viene al reality oye y me decías que Edwin Cass también de grupo firme sí pero fíjate que a este chico una vez me preguntaron en Chirmenolay que si no lo podía consultar esto tendrá como un poquito más del año y yo ya lo veía que iba a tener enfermedades por el alcohol lo veía que venía muy fuerte los cuernos tanto él a su pareja como su pareja él también la esposa le puso el cuerno Daisy ¿no se llama? no recuerdo cómo se llama pero si te puedo decir que lo primero que van a decir no no mira ellos son la pareja que nunca les pasa nada y todo el mundo tiene los pelos de la mano y ellos nunca les pasa nada no hay pareja perfecta no lo hay no no todas las parejas tienen sus cosas tú tienes tu pareja yo tengo una no que tratamos de llevarnos bien es otra onda pero no hay pareja perfecta claro que no es una tontería yo me puedo voltear y yo como marido me enojo porque no sé me subió los pies me ensució o sea no de que ay ya ensució este ay que bonito bravo o sea jamás claro y ellos han querido aparentar mucho esa situación sí sí es cierto ajá sí sí es cierto ándale y a él si si le yo diga lo que diga yo sí le puedo decir que a él se los puso la mujer en serio exclusiva ajá ajá ay Carlita oye nos dices muchas y no tan reclamados los artistas porque luego las ay sí quién te ha reclamado no voy a decir nombres pero muchos en redes sociales me han puesto ahí sí ya deja de estar diciendo lo que hacemos o no pero porque se enojan al final del día tú me preguntas cómo es una misa católica yo te lo voy a decir si tú no quieres que yo hable mal de ti o que diga cosas de ti no me despauta sí muchos no conocen y lo dije una vez ah en Chismorreo lo dije que hay pulseras carísimas sí lo dijiste ajá de acuerdo hay pulseras porque contienen oro contienen esto contienen el otro aquello bla 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 pues obvio que tienes para pagar una pulsera mira hace poquito Kareli Ruiz es mi hijada hay besos me encanta la mujer en OnlyFans explosiva y yo sé de quién es su ángel de la guarda ok es mi hijada literal es mi hijada literal ok yo me quito un pulso que mi esposo me lo regaló que te puedo decir que está alrededor de de los 100 dólares y a mí se me ocurre regalárselo a ella de su aroski con oro y lo adora y lo tiene ella y se lo pone y pareciera una pulsera normal pero nosotros pero nosotros que conocemos de la religión yo sé qué tipo de pulsera son caras no caras las que se cubren todo 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 entonces si es algo que yo te puedo decir no me pongas o no te pongas cosas si no quieres que yo sepa que estás en la religión claro pues sí mira hablando un poquito de todos esos artistas tampoco te pongas de pechito albertano en sus redes sociales pone estoy con ochun bañándome está en un río entonces vas y le preguntas hasta decir no nada más se me ocurrió decir el nombre ay no por dios no son cosas no son nombres que yo tengo en mi registro porque no sé si me explico exacto oye y te quiero preguntar algo muy fuerte y es con mucho respeto y lo quiero mucho pero nuestro Jorjito Carvajal que desgraciadamente tiene un problema ahorita con su vista no de repente de repente empezó con problemas de vista que yo entiendo hay cosas que pasan por enfermedad porque somos humanos y el cuerpo se enferma pero si mucha gente me dijo porque saben que te iba a entrevistar y me preguntaron me dijeron Mitch pregúntale a Carlita porque es muy querido Jorge Carvajal si lo que le pasó a Jorjito Carvajal este fue por algún trabajo que le pudieron haber hecho de santería de brujo no sé este yo te pregunto tú que sabes de esto porque después de que tocó temas fuertes con una gran artista de la señora Verónica Castro se le dividieron estas cosas entonces mucha gente le entró la duda tú sabes algo de esto sabes si a lo mejor Jorjito esta situación fue creado por esto o porque pues así su vista pues ya presentó problemas ¿verdad? y es con mucho respeto para Jorjito que lo preguntó pero es con mucho cariño porque mucha gente pues está preocupada por él mira una puede ser que él a lo mejor puede ser diabético se le puede complicar porque yo mi papá perdió la vista la visión ajá pero otra también puede ser que por ejemplo nosotros como seres humanos somos energía si tú tienes un punto clave que te duela y que siempre has padecido un ejemplo si hambre me duele el brazo me duele el brazo me duele el brazo lo más débil de tu cuerpo y la energía mala está en el brazo ok cuando a ti te tratan de hacer brujería ¿dónde crees que cae? en el brazo en el brazo entonces empieza 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 a mí cada vez que me hacen brujería y eso lo digo a mí me caen los pies yo siempre traigo el tobillo o roto o zafado siempre estás entonces imagínate cuál es su parte débil su vista en este momento la mejor y con la persona con la que tuvo el brazo que fue Vero sabemos perfectamente que la señora es palera la señora Verónica Castillo claro y no sé ahorita tiene un chico de años en serio por eso se puede decir que ha tenido tanto éxito también no dudamos que hay un talento pero sí sí ayuda al tener un santo para que te vaya así extremadamente bien sí todo ayuda todo ayuda mira así como ella yo tengo una pequeña duda que yo sé que voy a saber y voy a buscar y voy a entrelazar y voy a encontrar esa esa pauta viste que Alejandra Guzmán le hicieron una serie en Prime Video sí bueno en los primeros dos capítulos el personaje de Alejandra Guzmán va a tomar una cerveza y primero lo tira y después se lo empira sí entonces yo no sé si la que hizo eso fue la del personaje que es una colombiana Mayida Isa ajá o le dijeron tienes que hacerlo así porque Alejandra lo hace Alejandra Guzmán lo hace y si lo hace Alejandra Guzmán entonces es palera y está dentro de la religión y si lo hace la actriz entonces la actriz también está en la religión esa imagen esa esa selección en imagen televisión y yo me tocó entrevistar yo estaba trabajando en un programa y me pusieron a entrevistar a la actriz que se llama Mayida Isa yo me acuerdo no sé si el ojo tenga algo que ver el ojo representa algo en la santería claro se llama ojo de Santa Lucía bueno yo me acuerdo que tenía un ojo aquí y me llamó la atención y le dije ah porque me dijo sí no Alejandra porque le hice la pregunta cómo te fue con Alejandra cuando la conociste no una tipaza y me regaló este ojo me dice es un ojo que ella hizo con sus manitas con sus manitas en su casa de Huatulco era un ojo que ella hizo Alejandra con unos alambres plateados y ella lo usaba como un accesorio la actriz pero me dijo que el ojo se lo había regalado Alejandra y me dijo que no me lo quitara por nada y para nada que era un ojo que me iba a proteger así me dijo Mayida Isa me acuerdo y me quedé con la duda ay Carlita que cosas de la vida hombre y todo lo que sigue y sigue mucha gente lo oculta pero te vuelvo a repetir no me pongas no me pongas a exhibir cosas como por ejemplo la novia de Vicente Fernández Junior Marianita si eso cuántos años tiene con él ahorita tiene como dos si tres años dos tres años si ajá y en Chimeno Light pues yo la empiné que traía las pulseras tapadas no hombre eso fue un boom esa es una de las que me escribieron y olvídate y hubo represalia muy amenazante hace más de un año más como dos que te dijeron que ni se me ocurriera ir a Guadalajara ¿tienes miedo Carlita? mira la maldad está en todos lados puedo salir de aquí y no tengo nada en contra de nadie y me pasa algo si pues si no o sea la maldad está en en todos lados eso si lo puedo lo puedo decir ¿no? pero la envidia es la peor la peor de todas sí ¿verdad? la peor de todas ¿qué nos puedes decir? porque al menos en mi medio estoy muy expuesto a las envidias y me he presentado con muchas y te lo juro que no es ni porque a lo mejor ni tienes que tener el mejor cuerpo para que te enviden ni ser el más guapo ni ser el más millonario pero te enviden pues veme yo estoy gordita y las que supuestamente están tuneadas o las que tienen la millonada me envidian ¿y cómo podemos hacer para este pues combatirlo porque luego hay gente que si te llega si te llega a tocar mira yo prefiero ah me van a hablar de fulana te pido un favor no me hables de fulana porque yo ni la busco ni me interesa saber de ella dime ¿qué deseas saber? ah no sí está bien ok así literal terminar y no dar pie no pues sí creo que es lo más sano ¿sabes por qué? porque tú te agarras y empiezas y empiezas ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y el por qué es que las otras personas quieren ser como tú claro y si tú hablas de ellas las vas a traer a un lado tuyo y ellas se van a hacer famosas o no famosas pero van a querer lo tuyo porque están al lado tuyo claro 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 que no tú no puedes tener ese tipo de personas a tu lado con permiso oye Carlita ¿y tú cómo le haces para enfrentarte? porque te han atacado mucho Carlita hay gente que te ve como competencia cuando tú ni siquiera los haces en tu vida ¿cómo la haces Carla? porque y lo platicamos hace un chorro cuando nos empezamos a llevar yo te dije es que tú ves lo bonito del medio que es estar en la tele que es salir y que te pidan autógrafos y fotos pero también está la parte mala que es cuando te empiezan a perrear te lo dije hace mucho me acuerdo y me dijiste yo estoy preparada y dije bueno pues qué bueno ¿cómo has hecho para superar estas situaciones? porque híjole sales en algún lugar y es atacarte así como hay mucha gente que te adora porque eso me cuesta también en las encuestas que hacen ahí donde trabajo en multimedios de quién es tu favorita te llevas a todas de calle entonces y eso genera una envidia ¿cómo le haces para esos detractores o detractoras que te quieren ver caer? no tomarlas en cuenta porque lo peor del caso es que no tiene mucho la semana pasada yo me vine a México para ver a mi familia para estar con mi familia porque también tengo familia que es mi mamá y pensaron que yo ya no regresaba o no estaba y oh sorpresa no yo sigo en el canal o sea el canal el canal abarca muchos programas y hasta hablaron mal de mí no que fulana sotana no no me no me llega en un programa y yo lo único que puedo decirle a esa persona porque no tenerlos bien puestos y decímelo de frente claro porque estoy seguro que te los has topado en el pasillo exacto y porque no hasta que me fui hablaste conmigo conmigo no así no son las cosas si tú quieres hablar algo conmigo el día que yo me encuentre esa persona le voy a decir usted tiene un problema conmigo lo primero que va a dar es la media vuelta le voy a decir no usted si tiene ya un grave problema conmigo claro pero son de las que avienta la piedra y esconde la mano y eso es bien feo no 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 esa gente cae mal yo soy amor paz felicidad uy no hombre y los ángeles del universo son los peores y son la peor la peor he trabajado con muchos de esos y la gente que te quiere carlita que le quiere decir a todo ese público que te quiere que te manda cosas vibras los adoro créeme que que los he tenido olvidados unos 5 6 meses de no hacer tantas directas o algo que la gente estaba muy acostumbrada a interactuar conmigo pero llegó un cuarto bebé y fue a un cambio inesperado luciérnaga si que pañales que mamilas no puede darle pecho que el todo el tiempo quiere que la carguen es bien cógelo carlita cuatro chamacos cuatro chamacos es muy fogosa la mujer verdad no ay mira el otro y el feliz llegó tu niña si y eso también ha tenido un poquito porque también ella necesita su espacio claro no necesita que este yo puedo decir que tengo la hija más hermosa del mundo pero el hecho de que despierta y cuando despierta lo primero que vuelta se te queda viendo y se ríe no te mata o sea en lugar de decir ay porque me despertaste su sonrisa te mata por completo te mata y entonces yo así me vuelvo loca claro me vuelvo loca la amo la adoro y eres una gran mamá me consta que has sacado a tus hijos adelante me consta que has luchado por sacar a tu familia adelante y eso en verdad es una mujer admirable carlita y por eso dios te provee y por eso siempre sales porque en verdad eres el respaldo de una familia si trato 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 siempre de ser buena madre ser buena hija de ser la pareja que te a lo mejor no escucho y lo digo así claramente no escucho mucho a mi pareja pero si sé que es lo que quiere si sé aunque él no aunque él no crea que no estoy al tanto estoy al 100% de saber que es lo que él necesita también claro no y también me doy un tiempo para mis amistades que ahorita no me las he dado pero también me encanta me encanta estar con con amigos me encanta echar la copa soy mucho de soy muy burlonas yo me pongo un drink y empiezo a burlarme y si yo soy burlada a mi marido quítate que te voy no entonces yo yo disfruto mucho y disfruto mucho estar en el mar ah te gusta mucho si yo cada vez que termino una jornada de trabajo unos 4 o 5 meses me voy una semana completa y me me desconecto de todo el mundo que rico es que el mar siempre ha dicho que es la mejor medicina oye para finalizar predicciones vamos iniciando el 2023 la gente quiere saber predicciones para mi a ver que me ves que nos ves acá en la chamba en la vida predicciones para ti yo ya te veo más estable emocionalmente gracias a Dios sí ajá pero aparte de verte estable emocionalmente yo no sé vuelvo a repetir no sé si sea que te vea firmando matrimonio o firmando algo algo que puede ser una casa eh eh pero pero es un papel van así muchos ay claro que él puede firmar cualquier cosa no hay veces que nosotros como personas tenemos ciertas cosas ¿no? el firmar para que me otorguen una casa hipotecar hacer pero son cosas exclusivas pero yo te veo firmando muy alegre con tu pareja no sé vuelvo a repetirte si sea matrimonio o sea que adquirieron algo o o o van a abrir algo como un negocio ajá y entonces pero lo te veo como titular o como persona que está firmando ok ajá eso sí te puedo decir eh la otra parte que es lo que veo para ti bueno ahorita estamos en chismorreo ¿verdad? sí gracias a Dios antes de de fin de año yo te veo como en en un programa como de barra nocturna como como que tú siendo ya tú ah ok pues sí me gustaría me gustaría un programa para mí la verdad como que siendo ya tú eh como un tipo ¿te acuerdas lo de que hacía Verónica Castro? ay bueno qué alardón ándale que era así como entre que te entrevisto y entre que he hecho madre y todo y para allá y para acá así te veo a ti porque en realidad lo que ustedes ven me dice es otra cosa entonces este así te veo o sea como que ya siendo tú ay qué padre ojalá ojalá porque digo me gusta mucho tener compañeros pero sí cuando se hacen un programa con más gente pues tienes que respetar las otras personalidades pues si hay un no es que no dejes no es que no seas tú pero si hay una limitante y ya cuando suma el espacio para ti pues ha de ser bien bonito voy a decirles algo a toda la gente tengan mucho cuidado de comer pescado este año si el pescado te hace daño o te empieza a hacer cositas como eh salirte eh ronchitas o algo no lo consuman este año solamente no por favor es muy así sí en cuanto a la economía del país cómo lo ves muy bien vamos a ir creciendo claro que van a decir ay lo de cada año siempre pero yo este año lo veo muy sangriento ay no me digas vas creciendo pero lo veo sangriento ay y lo veo otra vez con garganta pero no de COVID o sea como que así como lo que me está pasando ahorita el raspido ahí algo así es que Carlita viene de Monterrey y entonces el calor de ahí pues obviamente afecta por eso está haciendo que tenga COVID pero sí lo visualizo sí que vienen muchas personas que que no han podido tener bebés este año se les va a concretar ay qué chido qué bueno y mucha gente del medio político lo que sea va a salir del clóset es un año ¿en su religión? es un año no que va a salir va a decir soy gay ¿en serio? ¿te das cuenta? bueno de lo que no sabemos Carlita imagínate porque lo sabemos del afromundo pero ya que lo digan públicamente ya es otra cosa sí pero ya como que lo van a a decir y si veo fíjate que muchos dicen usted ve muertes yo veo una muerte muy fuerte de un como de un político pero no cualquier político como un líder ¿verdad? importante que todo mundo conoce porque te van a decir se murió el magistrado de Australia ahí se ni lo conoce nadie pero yo te estoy diciendo que va a ser alguien que sí es conocido ¿y querido o odiado? pues no sí le veo que le llora a gente pero no tanta como se esperaba ok y del ambiente artístico muertes sí viene bastantes bastantes muchos hombres en serio bastante hombres ay Carlita bastante pues bueno ya lo saben aquí Carlita que las antenas están a sus predicciones Carlita muchas gracias ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde te pueden ver? mira me pueden encontrar en Carlita la santera oficial ajá facebook instagram twitter y youtube pero quiero alertar a la gente hay una página que se ha estado sobrepasando diciendo que soy yo y les empecé a decir no yo te veo Laura muy mal depósitame ay no dos mil quinientos pesos y te digo jamás he pedido eso jamás mis consultas valen seiscientos pesos y soy una mujer que obviamente prefiero tener las consultas de frente a que se ha habido llamada al menos que yo la regla ponga como videollamada y ponga los números ahí sí pero bien fuera no muy bien entonces ya lo sabes lo tiene una carnita este carna pues yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy sabes que es tu casa que te quiero que te deseo lo mejor que la vida te fluya bastante y en verdad gracias por estar aquí con el público del michi tv ay gracias igualmente muchas gracias por segunda vez por escuchar esta loquilla te quiero mucho salud carlita salud y nos vemos a la próxima hasta luego bye si te gustó este video suscríbete a mi canal comparte dale like y también comenta porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices además si quieres más videos aquí te voy a ver y no lo que tú te gustó este video y no lo que te gustó este video y no lo que te gustó este video